Buenas tardes a todos. Soy Elián Domínguez, alumno del primer año de la carrera de sonido del Instituto Tercero Tamaba. Sean bienvenidos a la tercera jornada de AES Tamaba, esta vez en un caso especial de manera virtual. Esto fue organizado por los miembros de la sección. Este año tengo el gusto de estar a cargo, de mostrar los proyectos de los alumnos y estar más o menos moderando entre ellos. Así que sin más premámbulos, comenzamos. Tenemos aquí a nuestro compañero Javier Enríquez, como comienzo, alumno de tercer año, a punto de terminar la carrera. Él nos va a estar hablando sobre la búsqueda de impulsos dentro de un recinto. Así que bueno, cuando quieran, Javi querido, cuando vos quieras, comienza. Buenas tardes, Elián. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como me presentó Elián, soy Javier Enríquez, alumno de tercer año de la carrera de técnico en sonido. Y bueno, mi proyecto para la materia creatividad e innovación es conseguir 16 respuestas al impulso en el Teatro Roma con el objetivo de utilizar esas respuestas en mis revers de convolución. Primeramente definamos lo que es un impulso. Un impulso es una señal que en un primer momento no tiene ninguna información, después toma un determinado valor y vuelve a quedar en nada. Pero ese valor que toma en un momento es una fracción de tiempo muy corta y que es una respuesta a ese impulso. La respuesta a ese impulso es el comportamiento del sistema, en este caso del Teatro Roma, a partir de ese impulso. O sea, todo lo que nos devuelve el Teatro, que va a ser el sonido directo, más la reverberación, más los ecos flotantes, más los modos resonantes que son lo que le van a dar el color a la sala, más alguna absorción en ciertas frecuencias del espectro. Esta es una imagen, un gráfico de una respuesta al impulso. ¿Y cómo tomamos esa respuesta al impulso? Hay varias formas de tomar una respuesta al impulso. Una de ellas es la técnica MLS, que es la secuencia de máxima longitud, en donde utilizamos como impulso un filtrado de frecuencias por ruido rosa. En otra técnica utilizamos como impulso una explosión, que puede ser un globo, cebita o la detonación de un petardo. Y otra de las opciones para tomar un impulso, en la que elegimos un barrido de frecuencias, en donde nosotros elegimos el rango de frecuencias que queremos usar y la tomamos como impulso. Vamos a ver cómo se genera un impulso. Para tomar el impulso vamos a tener una fuente omnidireccional, un micrófono también omnidireccional, que en mi caso va a ser el SM8000 de Behringer, y un programa de medición, que en mi caso es el Rume Q-Wizard. La manera de hacerlo es sacando por el parlante el barrido de frecuencias del programa, el programa saca un barrido de frecuencias, lo toma el micrófono colocado estratégicamente en la sala, y la señal que toma ese micrófono, que sería la segunda señal, el programa internamente hace una convolución de esas dos señales y genera una tercera señal, que es la respuesta al impulso propiamente dicha. La respuesta al impulso, o sea, es información que nos da el programa en esa convolución, la convolución en sí es una operación matemática de multiplicaciones y sumas. Aparte, esa señal que nos va a dar la respuesta al impulso, o sea, la tercera señal que genera el programa, nos va a dar una información importante sobre la sala, que es, por ejemplo, el Early Decay Time, que es el tiempo expresado en segundos, que la presión sonora de la señal tarda en decaer entre 5 y 10 decibeles, y después nos va a dar también información sobre los tiempos más cortos de revelación, que son el T30 y el T20, que es el tiempo que tarda en decrecer el nivel de la señal, de la presión sonora de la señal, desde el EDT, que bajaba entre 5 y 10 decibeles, hasta decrecer 20 decibeles en el T30, o sea, llega hasta menos 25, y el T30 nos marca 30 decibeles menos de decaimiento de la señal. Y otro parámetro importante que nos marca la respuesta al impulso, es la claridad C50 y la claridad C80. La claridad es una relación logarítmica en decibeles entre la energía acumulada entre los primeros 50 milisegundos y la energía acumulada después de los 50 milisegundos. Y acá hay dos tipos de claridad, lo que nos marca el tipo de inteligibilidad que tiene la sala, o sea, lo claro y definido que se escucha, y la palabra, que es la que nos va a marcar la claridad C50, y en la música, que es lo que nos va a marcar la claridad C80. Es una relación entre la onda directa y el campo reverberante, es lo que va a dar a la sala la claridad. Por ejemplo, una sala que tenga un campo reverberante muy sonoro con respecto al sonido directo, va a producir una pérdida de inteligibilidad. Los valores para que una sala se considere buenas varían entre más 5 y menos 5 decibeles por tercios de octava. Pero esto lo vamos a ver mejor en esta gráfica, que es una gráfica de una respuesta al impulso tomada de una sala donde vemos, voy a acercar un poco la imagen para que se vea mejor, donde vemos, acá, en la claridad C50, que esta es una buena sala, porque vemos que no tiene más de 5 decibeles entre tercios de octava. La definición 50, que es otro parámetro que nos marca la buena definición de la sala, se marca por porcentajes, como vemos acá. Ahora bien, esto es como se toma una respuesta al impulso, por lo general en una sala, era mi primera idea del proyecto de hacer, o sea, tomar en este, que es el Teatro Roma, el que estamos viendo ahora, tomar varios impulsos en la sala, después hacer un promedio, y que nos dé un solo impulso, como se saca siempre desde una sala. Pero, por propuesta del indio Gaborón, me sugirió que para hacer el trabajo más artístico, debido al lugar que había elegido para hacer mi trabajo, me dijo que tomara, en lugar de sacar el impulso por una fuente omnidireccional, me dijo que emulara en un parlante el patrón de direccionalidad de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales tienen ese patrón de direccionalidad, que es un ángulo que forma las frecuencias agudas, principalmente, porque las frecuencias graves se van a disparar para todos lados, pero las frecuencias agudas en los instrumentos emiten un ángulo de salida muy dirigido y que se puede imitar en los parlantes. Por ese motivo, yo para mi trabajo elegí cuatro instrumentos, que son el violín, el oboe, el piano y la voz humana. Y, por ejemplo, en el violín, voy a imitar ese ángulo que vemos entre 2000 y 5000 Hz, y se emula colocando una corneta en el Twitter del parlante, imitando justamente ese ángulo para después hacer el barrido de frecuencias que va a salir por ese parlante, tome esa dirección como si estuviera sonando un violín en la sala. El otro instrumento que elegí, que es este, el oboe, las cornetas en el parlante van a ir colocadas, voy a colocar una doble corneta, como marca la figura de 1750 Hz y de 3000 Hz, y para el piano voy a colocar una tapa de madera encima del parlante, colocada a un ángulo de 37,5 grados, que esto va a imitar, es el ángulo que tiene la tapa de un piano cuando se está ejecutando. Y, por último, en la voz, voy a colocar la corneta hacia el ángulo que vemos entre 2000 y 8000 Hz, que es un ángulo que tiene unos 20 grados en dirección hacia abajo con respecto al eje. Ahora, bueno, ya elegidos los cuatro instrumentos y viendo cómo vamos a emular el parlante para que ahí salga ese barrido de frecuencias que es con el que vamos a hacer el trabajo y que van a tomar los micrófonos, ahora viene la parte que más me costó del proyecto, que es la colocación de los micrófonos en cada uno. Yo elegí cuatro puntos para cada instrumento de colocación de los micrófonos. En realidad, el trabajo este se tendría que realizar en el Teatro Roma, colocando en el parlante una referencia de audio de estos cuatro instrumentos y ir caminando por todo el lugar hasta encontrar la posición de mejor escucha y ahí ir marcando para la posterior colocación de los micrófonos. Pero bueno, yo, no teniendo la posibilidad de estar en el teatro, yo tomé como consideración no colocar ningún micrófono dentro de los ángulos de direccionalidad y un poco abrazar con los micrófonos esos ángulos. Por eso, elegí estos cuatro puntos para colocar los micrófonos para las grabaciones del violín. Estos cuatro puntos elegí para las grabaciones con el Oboe y estos cuatro para el piano. Ahora bien, una última consideración importante. Un último dato importante es que si estas grabaciones de respuestas al impulso las voy a utilizar en el altiverb, los barridos para... Perdón, me olvidé la colocación del micrófono para las voces. Dije hasta el piano nada más. Bueno, acá están como la voz, recuerden que tenía una dirección de 20 grados hacia abajo, por eso dejé libre la parte de las plateas derechas y coloqué los micrófonos en estas posiciones. Y lo que decía, perdón, del plugin al Tiver, si vamos a usar estas respuestas al impulso para el plugin al Tiver, trabajar en las páginas en el Jacobo, este formato, tienen un blip adelante que cuenta con la información de la frecuencia de muestreo, el largo del barrido y los silencios alrededor del barrido. Y por último tiene otro blip. Esto hay que tenerlo en cuenta, esto está en la página oficial de AltiVerv, hay un montón de barridos de frecuencia con distintos tamaños, que duran distintos segundos, o sea, hay un montón de barridos que podemos utilizar y estos, propiamente dicho, son los barridos que tenemos que tomar si queremos utilizarlo en el plugin, porque si no, no nos va a dejar importar. Si no tienen este formato, no nos va a dejar importar el audio. Así que bueno, esta fue mi presentación, mi proyecto, espero les haya gustado, y cualquier, no sé si hay alguna pregunta, Elian. ¿Cómo va Javier? Por ahora preguntas no tenemos, así que quédate tranquilo que por ahora no se encontró ninguna pregunta. Bueno, podés dejar tu email por si cualquier cosa. Dejo acá mi email por cualquier consulta y aprovecho estos minutos que me quedan para decir que las fotos de los parámetros de las mediciones de las respuestas al impulso se las robé a un paper del Cana San Martín, así que le mandamos un abrazo grande al Cana. Un saludo. Y la fotito de la medición del RumeQ es una foto de una charla que dio Gustavo González, así que le mandamos un abrazo grande a Gustavo también. Y bueno, en las demás fotos está la referencia de la fuente abajo, pero como esas no las tenían, quería aclarar de dónde habían salido. Bueno, Bárbaro, Javier, muchas gracias, en serio. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y un gusto. A vos, por favor.